22 de marzo 2019 a 8 y 23 de la tarde la selección sumó también la baja de Gonzalo Martínez quien sufrió una lesión muscular de bíceps femoral izquierdo, Lionel Messi no continuará la gira del seleccionado argentino con el partido amistoso del martes ante su par de marruecos, a partir de una molestia en el pubis de acuerdo al parte médico emitido por la cuenta. Sufrió una regalización del dólar pubiano lateral, de esta manera, el Rosario no abandonará la delegación del Combinado que dirigió Lionel Scaloni y no viajará a marruecos para tratarse de esa y la gira molestia en España. Ambos jugadores serán baja para el próximo partido de Arroba Argentina. 22 de marzo de 2019 Messi actuó esta tarde durante los 90 minutos en el partido que Argentina perdió 1 a 3 con Venezuela, en el Estadio Guanda Metropolitano de la Ciudad de Madrid. Otro que también será baja para el segundo encuentro de la gira es el extremo izquierdo Gonzalo Pitti Martínez. El jugador mendocino, ex-river, sufrió una molestia en el bíceps femoral izquierdo, razón por la cual fue reemplazado por el delantero cordobés Matías Suárez, Argentina. Jugará frente a Marruecos el segundo encuentro de la gira en fecha FIFA este martes a las local 16,00 de Buenos Aires. El escenario será la ciudad de Tanier.